Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Cerna, actualmente encargado despacho de un directorio colegiado del Departamento de Sociología de la Universidad de la República. El Departamento de Sociología de la Universidad de la República tiene unos antecedentes que cumplen ya 60 años, tiene sus orígenes en un instituto de ciencias sociales que fue creado en la Facultad de Derecho allá por 1958, que tuvo un proceso de primer desarrollo institucional entre 1968 y 1973, luego tuvo una ruptura institucional debido a la dictadura en Uruguay y posteriormente a partir 1985 con la redemocratización empieza nuevamente a funcionar, ahora sí con las tres funciones, porque anteriormente básicamente tenía funciones de investigación, a partir de 1985 empieza a desarrollar en forma regular la licenciatura en Sociología, tiene a su cargo alrededor en estos momentos entre 15 y 17 equipos con distintos temas de investigación, es una licenciatura que ha tenido sus primeros egresos en forma regular desde el año 1989-90 y que a partir de ahí en forma continua hasta la fecha que aglutina el 90% de los graduados en Sociología en el país, es un departamento que además ofrece desde la década del 90 empezó con su oferta de posgrado, actualmente tenemos tres maestrías, una maestría en estudios contemporáneos latinoamericanos, una maestría en Sociología, la de estudios contemporáneos es además en asociación con la Universidad Complutense de Madrid, una maestría en Sociología, la maestría más antiguas que tenemos y una maestría en métodos, en Sociología y métodos bastante más reciente. A su vez hemos tenido algunos desarrollos de diplomas, por ejemplo en el área de criminalidad, de juventud y de investigación de mercado y tenemos también un doctorado desde los años 2000, de inicio de los años 2000, un doctorado en Sociología, o sea tenemos en estos momentos toda la oferta de posgrado. También es un departamento que además tener, como bien dije, 15 a 17 núcleos temáticos tiene dos publicaciones de larga duración, una revista de ciencias sociales que remite a la primera fundación del Instituto de Ciencias Sociales, que desde 1985 ha tenido y tiene una frecuencia regular y sistemática todos los años, en este momento va por el número 48, que es una revista indexada en Redalic y en Latin Dex, además de Cielo, Uruguay. Tiene también una publicación desde el año 2002 que se llama El Uruguay desde la Sociología. Es una publicación anual que trata de mostrar las principales avances de investigación de las distintas áreas y grupos de investigación del departamento de todos los años. En estos momentos ya tenemos en el número 17 y se está en publicación el número 18. También es un departamento que ha desarrollado programas y proyectos de convenios y asociaciones y extensión en el medio con otras entidades públicas, privadas y la sociedad civil sobre temas sociales. Y es también un departamento que, además de cumplir el año pasado los 60 años de existencia, es de los institutos y de los centros más fundadores de CLACSO y que ha tenido una fuerte vocación latinoamericana. Por un lado, ha sido sede de congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología tres veces en el año 1957, casi en sus momentos fundacionales de ALAS, en el año 1987 y más recientemente en el 2017. También fue sede de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo, de Sociología del Trabajo en 2007. Y también fue sede, en forma reciente, de la Asociación Latinoamericana del Congreso de Asociación Latinoamericana de Sociología Rural en 2018. Y tiene también el orgullo de haber tenido a la actual secretaria de CLACSO como dentro de sus miembros estables de docentes del departamento. ¡Gracias!